ETA afectó la zona sur de nuestro país hace un mes y aunque las aguas bajaron, los trabajos continúan. Uno de esos casos es acueductos y alcantarillados. En este momento, en el cantón de Cotobrús, siguen las labores de reubicación de tuberías. Nosotros estamos haciendo una reubicación en el sector de San Miguel de Zabalito. Estamos trasladando la tubería de conducción a un costado de la carretera donde está el deslizamiento utilizando unos terrenos privados que nos facilitaron unos vecinos de ahí para poder nosotros colocar la tubería y aislarla completamente del deslizamiento. Y posteriormente nosotros valoraríamos la reubicación nuevamente por el derecho de vía, pero una vez que la gente del CONAVI logre hacer los trabajos de geotecnia que ellos tienen que hacer. Y es que las afectaciones en tuberías superaron los 600 metros. Principalmente en Corredores y en Cotobrús, ¿verdad? Solamente en Corredores fueron, en Ciudad Neili fueron 250 metros aproximadamente. Los dos deslizamientos grandes que hubo en Cotobrús, estamos hablando de 120, más 120, 240 y 250, un poco más, como 600 metros más o menos entre todos los daños. El costo, tanto en inversión como en pérdidas, llegaron a los 300 millones de colones. Nosotros contablemente tenemos dividido eso en inversión y gasto, ¿verdad? Que son labores, son dineros usualmente, digamos, para operación y mantenimiento de los sistemas. De acuerdo a los catálogos que nosotros tenemos, cuando es una obra nueva se cataloga como una inversión y cuando es rehabilitación de tuberías por daños, entonces eso es gasto. Nosotros entonces tenemos aproximadamente de los 300 millones, el 50% fue pérdida, entonces lo catalogamos como gasto. Y el otro 50%, que es la construcción de un muro de protección aquí en el dique de Quebradas, eso sí lo catalogamos como una inversión. Eso sí está adjudicado por el orden de 150 millones. Cotobrus y Corredores fueron los cantones más afectados en cuanto a daños en tuberías por el paso de ETA.